Estados Unidos celebra el Día del Trabajo con la tasa de desempleo atascada encima del 9%. Cifras presentadas por el Departamento de Trabajo indican que en agosto el crecimiento del empleo se estancó debido a la desconfianza de los consumidores y el nerviosismo de los empresarios sobre la economía del país. Pues el desempleo está duro, está grave la cosa, pero hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Según el informe oficial en agosto, el índice de desempleo se mantuvo en 9,1% al igual que julio. La semana laboral promedio bajó a 34 horas y el salario mínimo por hora cayó en 3 centavos de dólar. Ante el alto índice de desempleo, el presidente Barack Obama está siendo presionado para que impulse la creación de nuevos trabajos. Pensamos que el presidente Obama debería fomentar un poco más la productividad y tomar en cuenta la comunidad latina, que cada vez es más creciente aquí en Estados Unidos. Garantizó muchas cosas que él quería hacer y a lo largo de la presidencia que lleva no se ha hecho nada hasta el momento. Seguimos igual, más bien peor. La preocupación en los estadounidenses por el desempleo es latente, lo que podría determinar si Obama logra ganar un segundo periodo presidencial en las elecciones del próximo año. Ha tenido muchos problemas con la economía y la gente se está desesperando mucho. Es muy probable que eso le afecte muchas posibilidades. Para este jueves está previsto que durante un discurso de la nación, el presidente Obama presente un nuevo plan de creación de empleos. Desde Estados Unidos, Karina Cartagena, Ecuador TV, su televisión pública.